Te darás de cuenta que si te engañas yo... Bueno, en este momento nos encontramos en el segundo Festival de la Yuca que se hace aquí en la vereda de Las Parcelas, en el municipio de Moñito. ¿Cómo inició el Festival de la Yuca? ¿Dónde nace? De acá, de la Administración Comunal, porque en fin, repite que nosotros acá no tenemos cómo recrearnos, entonces nosotros nos inventamos el Festival de la Yuca. Que, por ejemplo, para hacer la actividad de la comunidad, de la comunidad, porque acá, como usted puede ver, somos muy humildes, muy pobres, nosotros tenemos un parque recreativo, que lo les digo es recoger el fondo, con la actividad que hacemos, para hacer tu agua, que es para que... Bueno, háblenos un poco de los productos que se hacen con la Yuca. Acá tenemos que ir. Pícaro, pícaro. ¿Cómo se llama? Pícaro. Pícaro. ¿Esto se come así o...? No, mi amor, hay que freírlo. Ah, vean. Es pícaro. ¿Qué otro producto tenemos acá con la Yuca? Venga, carimaniola. Vean. Las deliciosas carimaniolas. Bueno, mira, aquí tenemos las carimaniolas. Aquí tenemos el pícaro, y aquí está el frito. ¿Este es el pícaro, cierto? Listo, vean. Me quiten sus ojos, nos mismo que vi. Va a gustarlo. Va a gustarlo. Y si te hagan que el peño el corazón, te lo hago yo lleno, para hacer feliz, estas chichas son de... de yuca. Venga, chichas. Venga, chichas. Venga, chichas. Olvidemos a los que nos engañaron. Vamos a estar con la vida como pasaron. Y ahora la aprueba. ¿Qué otra cosa tenemos acá? El pollo de la yuca. Amarramos, cocina. acá tenemos el dulce de yuca que más tenemos por acá de yuca bueno y qué le dice usted a estas 70.000 personas que la están viendo en estos momentos lo invita a el festival de la yuca aquí en la partera, segundo festival ánimo, tenemos que tener cultura amor, aprendemos y seguir adelante muchas gracias por estas palabras